Hola, soy Oscar Muñoz, bienvenido a nuestro canal de YouTube de Haciéndole.com Quieres Haciéndole al lugar correcto por si quieres emprender, hacer cosas, darle vida a algo, componer, crear, fabricar Si quieres tener un emprendimiento, si tienes un proyecto y quieres usar el marketing para aprender a vender más, montar sistemas de venta Aprender a hacer publicidad creativa, mandar email marketing, crecer tus seguidores, crecer tu comunidad, aumentar la tasa de suscriptores que tienes En vender, por email creo que ya lo dije, y todas esas cosas, y si andas buscando un espaltarazo, alguien que te pueda dar consejo Haciéndole.com es el lugar, suscríbete, no sé, por ahí de ahí era un botón que diga suscribirse Y si no, anda a la web, Haciéndole.com, tenemos muchos cursos gratis de e-commerce, de email marketing, de Facebook Ads, de copywriting De e-commerce en Shopify, así que eso, disfruta el contenido, hay hartas cosas gratis Y nos vemos adentro de Haciéndole.com